Dos conductores de un bus de placas TLV 238, afiliado a la empresa Cotrasegua, que cubría la ruta Valledupar-Barranquilla, fueron capturados cuando transportaban 11 kilos de marihuana. Se trata de Harold Enrique Ochoa Serrano, de 36 años, residente en el corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, y quien conducía el vehículo, José Joaquín Hoyos, de 50 años, de ocupación auxiliar de transporte, y reside en Valledupar. La detención se llevó a cabo en el puesto de control ubicado en la carrera 9 con calle 5, exactamente en el puente Pumarejo del barrio La Chinita, en Barranquilla. Al realizar el registro persona y al vehículo, se halla un bolso de color negro, que en su interior contiene 20 paquetes envueltos con cinta plástica color marrón. Cada uno lleva en su interior sustancia de origen vegetal, que por su olor, color y características se asemeja a la marihuana, indicó el informe oficial. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 37 URI.